Saludos a la compara Oye, nació otro artista esta noche A ver, fíjalo, fíjalo Vamos, anda Esta noche nunca más volví a sentir Llevo de tu bebé y no te acerques bien Y si yo lo siento en ti Que te he perdido para siempre Como te digo que no sé si a ti Cuarta, cuarta, dale Si cada noche me vuelvo de recortar Tu gran amor, fíjalo Vale, mi amor En tu cariño, en tu amistad O mi vuelta, no puedo más Oh, vivir sin ti, oh, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir, ay como tú eres, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, ay como tú eres, vivir sin ti No, 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 no